está escrito en nuestra Perashah, Perashah Baigash después de que Yosef se revela a sus hermanos, los hermanos van a buscar a Yacob está escrito que su corazón se angustió, el corazón de Yacob, porque no les creía no les creía a los hermanos, no les creía que Yosef estaba vivo, lo que le dijeron y hay que entender, pregunta en Ravagaon, Eliao Diskin, Shilita, en su libro Nahal Eliao ¿Por qué no les va a creer Yacob? ¿Por qué Yacob no les va a creer? a ver, ¿por qué? ¿Acaso Yacob sospecha que los hijos, ya saben que Yacob está sufriendo Yacob estuvo sufriendo 22 años? ¿Acaso, acaso los hijos van a mentirle y decirle que Yosef está vivo? ¿Acaso es posible sospechar esto de las tribus de Israel, las tribus santas de Israel? que van a hablar, le van a contar un relato a Yacob para hacerlo sufrir más a su padre anciano y justo todo esto como se aclara de acuerdo a lo que dijeron nuestros sabios en el Midrash Miros Tanjuma el malvado en vida es considerado muerto así dice el Midrash ¿por qué? porque él ve él ve el sol que sale y no bendice Yotzeror la bendición que bendecimos en Shagrit, en la tefila de la mañana él ve que el sol se pone y no bendice Marí Barabim la bendición que decimos en la tefila de la noche Darvit él come y toma y no bendice sobre lo que come y toma pero en los adikim, los justos ellos bendicen a cada cosa a cada cosa que comen a cada cosa que toman a cada cosa que ven y a cada cosa que escuchan ¿está bien? vamos a aclarar un poco a cada cosa que comen y toman ya sabemos que nosotros bendecimos a las comidas ¿cierto? a cada cosa que ven está escrito cuando uno ve el mar hay que bendecir al mar cuando ve el mar cada 30 días está dicho que cuando uno ve un trueno un relámpago hay que bendecir también cada 30 días no, si llueve todos los días y relámpago cada 5 minutos no vamos a bendecir cada 5 minutos pero yo solamente quiero marcarles lo que dice aquí o sea, dice comer, tomar, ver y escuchar ¿por qué cosa que escuchamos bendecimos? una buena pregunta se me fue de la cabeza ahora bueno, está escrito que por cuando escuchamos una noticia buena decimos Atok Gametit y cuando escuchamos una noticia mala decimos Baruch Dayanemet es un ejemplo tal vez hay otras cosas más bueno ahora dijimos el malo se considera como muerto ¿por qué? porque él no bendice y el sadique bendice por todo lo que ve lo escucha lo que come lo que toma ¿cómo se explica esto? los animales y más una persona están ubicados o digamos su característica es un ser vivo que siente tanto los animales como las personas ven y escuchan y van así formando su vida todo esto frente a los vegetales los vegetales los vegetales ellos crecen vamos a decir pero tienen una categoría de vida que no llega a la categoría de los animales sino las de las personas hoy en día es aceptado que ¿cómo llaman a la persona que perdió lo aleno que perdió el conocimiento durante un tiempo continuado? podemos llamarlo estado de coma pero también se dice que esta persona está en estado vegetativo vegetal ¿por qué vegetal? porque come crece pero nada más ¿por qué? porque no entiende y porque no tiene conocimiento solamente come y toma y entonces es lo mismo con vegetal lo mismo pasa con la vida del yudí la persona que reconoce a Kaushu Arhu que sabe que todo viene de Hashem este es un hombre que tiene un conocimiento completo o sea tiene un sentido completo de la inteligencia él entiende entiende que existe Borolam y que Borolam me da todo lo que yo todo lo que pasa todo lo que existe pasa por Borolam esta persona está completando completando su vida frente al que no reconoce la realidad de Kaushu Arhu y no reconoce lo que Kaushu Arhu hace a esta persona le falta le falta le falta es como que perdió el conocimiento en parte y se puede considerar como una planta y por eso respecto a lo que es una persona está considerado como un muerto cuando le dicen a Yaacov escuchen bien esto le dicen a Yaacov oh Yosef hi le dicen Yosef está vivo entonces ¿qué significa en esta palabra Yosef está vivo? él está vivo con una vida con una vida completa ¿por qué? porque porque a pesar de que salió de la casa de su padre cuando tenía 17 años y que pasó por todas las que pasó pasó 13 años de pruebas muy difíciles como esclavo y 12 años 12 años en la cárcel después de pasar de la prueba de la pobreza siendo esclavo o estando en la cárcel pasó a la prueba de la riqueza siendo virrey y con todo eso él está vivo pero vivo en forma completa como los justos vida vida la vida completa del yudí que reconoce a su creador aparte los hermanos le dijeron él es el gobernador de toda la tierra de Egipto él gobierna sobre la impureza de Egipto y la impureza no lo gobierna él esto es lo importante Jacob seguro que cree lo que le dicen los hermanos que él es que Yosef está vivo y que respira pero vivo hasta el punto de vida nada más pero él no podía creer que todavía Yosef esté vivo como un yudí ¿por qué? porque si él no vive como un yudí vamos a suponer que lo encontró una Yosef Yosef después de tantos años de estar fuera de su casa él perdió todo lo que es el yudú para Yacob vino esto no tiene ningún valor ningún valor que Yosef el hijo de él ahora sea como cualquier persona como cualquier egipcio de como contaban escuchan esto tremendo como contaban en la época que los rusos le sacaban los hijos a los yudín para llevarlos al ejército las madres en el betagnese en la parte donde estaban las mujeres ellas pedían por favor que le hagan una verajá los rabinos le hagan una verajá para que su hijo muera como yudí y que no viva como lo pedían las madres que no podían ver que se lleven a los chicos al ejército ruso pero cuando Yacob ve las agalot Yacob ve las carretas que traen las carretas que traen con los regalos que le manda Yosef ahí dice que revivió el espíritu de Yacob su padre ¿por qué? vamos a adelantarnos vamos a anticipar algo con algo que pasó en el año a ver hace 78 años en el año 5700 cuenta ahí que el rab Yacob el rab estaba en Vilna y se encontró ahí con el rab Klopt Klopet se celebra y hablaron de estudio después se separaron separaron sus caminos y se encontraron nuevamente después de 17 años en Tel Aviv después de conversar sobre los años de la guerra después de conversar de ver cómo se escapó cada uno de la guerra enseguida cuando uno vio a su compañero le dijo Raujaj tengo una respuesta del Rambam a lo que estudiamos en la última oportunidad ¿qué le quiso decir? hace 17 años cuando se despidieron estaban hablando de un tema y ahora cuando se encuentran vuelven a hablar de ese tema así podemos imaginar Yosef tenía 17 años y él estudiaba con Yacob todo el día antes de que pase lo que pasó con la venta de Yosef estaban estudiando el tema de la glárufa la vaca que encontraron muerta entre dos ciudades y por eso Egel y Agalá es una palabra similar de pronto dice Yacob nosotros tenemos que ver cómo están tus hermanos cómo están las ovejas y lo envía a Yosef a a ver cómo están los hermanos dejaron de estudiar el tema le dice Yosef nosotros estamos papá nosotros estamos en medio del estudio Yacob lo tranquiliza vamos a seguir cuando vuelvas vamos a seguir estudiando el tema mientras tanto pasaron 22 años 22 años donde Yosef tuvo sufrimientos estuvo en un destierro fue esclavo fue preso recibió golpes y llega el día tan esperado donde ahora tiene la posibilidad de otra vez encontrarse con su papá cuál es el primer la primer señal de vida que Yosef le envía no le manda fotos de los sobrinos de los nietos de Yacob no le manda fotos de él en el palacio no le manda nada tampoco le manda otras otras cosas que reconozcan que lo reconozcan como es él una sola cosa única papá dijiste que vamos a seguir estudiando cuando vuelva de que vamos a seguir estudiando sobre el tema de la sagalot por eso le manda la sagalot por eso le manda las carretas dice y esto es esto es la señal de que Yosef está con vida odio Yosef jai odio yosef jai todavía Yosef está vivo esto es la maravilla que la Torah no salió de él en todos estos años y él está todavía conectado con su estudio está dentro de su estudio por eso cuando Jacob vio la sagalot revivió su espíritu podemos fortalecer estas cosas podemos darle fuerza a estas cosas de acuerdo a un relato conocido en la época del Gaón de Vilna un novio un novio se peleó con su esposa en la semana de casados se escapó desapareció después de muchos años vuelve un hombre vuelve llega a la casa de esta mujer que estaba como abandonada no podía casarse porque no sabían dónde estaba el hombre si hay una ley que dice si el marido desapareció si se sabe que murió entonces la mujer se puede volver a casar pero mientras el marido no dé señales de vida ni de muerte tampoco entonces la mujer está casada y el marido no está entonces cuenta acá que después de muchos años llegó un hombre a esta mujer que estaba abandonada y dijo que era su marido podemos 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 imaginar el sufrimiento de esta mujer la mujer estaba en duda si en verdad era o no el marido por un lado él le dio señales todo tipo de señales personales para que ella sepa que es él y las señales eran correctas por otro lado su corazón no quería creer ella con mucho sufrimiento fue a preguntarle al gaón de Vilna que tenía que hacer el gaón le dijo que lleve al hombre al Betagneset y que le diga que vaya al lugar que vaya a sentarse al lugar donde siempre se sentó cuando era novio hicieron así y cuando le dijeron que vaya a su lugar él primero se puso blanco y después se veía confundido entonces supimos que en verdad no era el marido que simplemente simplemente esta persona contó después que se encontró con el marido y él le dio todas las señales le contó sobre las cosas que la mujer sabía de él y para que él se haga ver como que era realmente el marido y él utilizó todo esto para hacerla tratar de hacer caer a la mujer le preguntaron al gondevina cómo supo que el engañador no iba a poder reconocer el lugar donde sentaba en el betanglaset y también así como le contó toda la historia de su vida y todo lo que ella supiera también le podía contar el lugar donde se sentaba ¿por qué no? ¿una señal más? contestó el gondevina y dijo cuando hay un malvado un malvado que quiere hacer las cosas a propósito y cuando tiene un pensamiento de impureza entonces no no se mezcla con todo ese pensamiento de impureza no se mezcla un pensamiento de pureza ¿por qué? porque la santidad y la pureza o la santidad y la pureza y la impureza son una contradicción entonces puede contarle muchas cosas pero como las intenciones son malas no le va a contar algo puro que es el lugar donde él se sentaba en el betanglaset dice esto también es lo que explica la alegría de Covabino ¿por qué? porque Yosef ¿qué señal da? no da señal del lugar donde está no le trae fotos dibujos de cómo es él cómo se ve con su ropa de virrey ni la foto de los nietos no él le muestra la sagalot le muestra el tema del que estuvieron estudiando le muestra la santidad entonces un un esta es una señal de que Yosef vive y que vive con reconociendo Hashem y con la Torah porque si él hubiera mandado si él hubiera tenido impureza en su cabeza entonces no había lugar para la santidad entonces nunca hubiera podido mandar algo que tenía que ver con el estudio de la Torah por eso Yacob vio la sagalot y revivió el espíritu de Yacob y cuenta a nuestros sabios que después de 22 años Hashem se le presentó nuevamente durante todos estos 22 años que él estuvo triste y pensando en Yosef si venía o no venía Hashem nunca se presentó con él y no venía